Bienvenidos al tratamiento de merecimiento de autoría de Luis Hey. La autora recomienda que este tratamiento lo lleves por al menos 21 días seguidos, una vez por la mañana al despertarte y una vez por la noche antes de acostarte. Date un espacio y colócate en un ambiente tranquilo, donde puedas concentrarte en la intención. Respira suavemente, naturalmente. Yo merezco todo lo bueno, no algo, un poquito, sino todo lo bueno. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro en un nuevo espacio de la conciencia, donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero poder del universo y por lo tanto recibo multitud de bienes. La totalidad de las posibilidades están ante mí. Merezco la vida, una vida buena. Merezco el amor, abundante amor. Merezco la salud. Merezco vivir cómodamente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad, la libertad de ser lo que puedo ser. Merezco muchas cosas más que todo eso. Merezco todo lo bueno. El universo está más que dispuesto a manifestar mis buenas creencias. Y yo acepto la abundancia, esta vida con alegría, placer y gratitud. Porque lo merezco, lo acepto y sé que es verdad. Así es. Gracias, amado universo. Gracias, amado universo. Merezco. 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 Merezco.